1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 Thanos, ¿le puede hablar al micrófono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya no tengo Siempre quise decir eso Este piche igualado A ver Thanos, a ver mi duen ¿Está quién es? ¿O qué? ¿Quién es desconocido? ¿Qué será por los videos ahí que salen de... ¿Tú eres Ricardo Antonio Lavolpe? No, me están confundiendo, me confunde mucho es con Sylvester Stallone Más bien con Diego Verdaguer, ¿no? Con Diego Verdaguer Bueno, ahora después de la cuarentena, sí, por el pelo Oye, como que tu voz se me hace conocida ¿Qué no eres el güey que hace a Thanos? Entre muchas otras cosas, sí Pero seguramente me has escuchado toda la vida Haciendo cosas por ahí, diciendo Continuará Hoy presentamos Entonces ese tipo de cosas suman y cuentan Y bueno, con eso me he mantenido, claro ¡Dios, señoras y señores! ¡Juan Carlos Tidoco Albolete! ¡Danos al volante! Yo soy inevitable Me tengo que poner bien pinche poderoso porque mira ahorita traigo mi fase 5 pero adivina Te tengo una sorpresa ¿Sabías que ya tengo una fase 6? No Checa esto No voy a acabar Uy, hay que hacer otro video de la fase 6, ¿no? No, pues sí, a huevo ¡Sí, que me des claro! Tú narraste, tú narraste la fase 5 Y luego le dicen, ¿dónde te escuché? Pues ahí está, ahí está en la fase 5 Existen muchos rumores acerca del origen de la nueva fase del escorpión dorado Esto merece una, una presentación A huevo, a ver, diga Si pensaron que era demasiado con la fase 5 Que el poder había llegado a su límite Ahora, el escorpión dorado Fase 6 Increíblemente No, eso no lo puedo No, 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 no La cagas, pinche idiota Claro, claro Señoras y señores, vamos a descubrir quién es más cabrón, güey Porque sí, que es la pinche voz del Juan Carlos y la chingada No, no haces cabrón, no te va cabrón ¿Y qué? ¿Tú sabías que el coronavirus no afectó al escorpión dorado Sino el escorpión dorado afectó al coronavirus? Pero no hay prueba, no, se cree Se cree Se presume ¿Por qué crees que todo el mundo está saliendo ya? Un día toqué fuego y el fuego se quemó Chica, chica, ¿qué trata? Hazte un chasquido Es más Poderoso Dale, no, no, no Vamos a dar la madre de este 30 de aquí Ya nos quedas hasta la madre, güey Mira Hazte un chasquido Ya hice una lista de los que se van a ir en el siguiente chasquido, ya sabes A ver No mames, tiene artritis esta chino No puedo hacer el chasquido No se puede, mano No se puede No se puede Pero mira Pero esta sí se puede Se puede hacer esta Esta sí Rock and roll Esta sí Esta sí Esta Esta no Esta Like Mira Esa sí Esa sí Esa sí se puede Ah, mira Ah, puto ¿Cajaja ¿Cajaja Si eres tú la voz de Thanos? Y así el destino se ha cumplido Eh, sí, sí Bueno, aquí en español, sí A ver, ¿cómo El doblaje ¿Cómo habla Thanos? Thanos 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 es un tipo reflexivo Un tipo Bien Que no le ayuda al físico Pero si no sería un gentleman bien Entonces Es tranquilo Reflexivo Él piensa Él es justiciero No le importa si la gente Cree en él o no Él va a destruir la mitad de la humanidad Y se gobierna Ya está Cuenta la mitología griega Que Tinoco mató el mar muerto Con un grito Dicen que el iceberg Que hundió al Titanic Ajá Antes de ser iceberg Era uno de mis gargajos Oye, ¿te das cuenta que hoy Las palabras de Thanos Más que nunca Tienen sentido? Sí, güey Sí, hay gente que lo ha dicho Por ahí en Bolivia Dijeron también Que eso era obra de Thanos Pero fíjate que Sí Porque El concepto de Thanos Era Igualdad Ajá ¿No? Y no seleccionaba El que selecciona A quien mata A sus amigos Y revive a sus amigos Y mata a sus enemigos Es Tony Stark Ese sí es un villano En cambio Este no Este dijo Si cae mi hija Que caiga mi hija La verde Que te toca Te toca Te toca No me importa Si me toca a mí también Pero la justicia Y el equilibrio Del universo Es lo que vale la pena Creí que al eliminar La mitad de la vida La otra mitad prosperaría Entonces el verdadero villano Era Tony Stark Y ahora Pues lo que está pasando Este Para la gente La gente O sea Hay gente que sí es virgen Y que sabe las películas De los Avengers Pero para quién no ¿Cuál era la lógica De Thanos Para O sea Este es como Como curso para gente Que no tiene ni puta idea De lo que estamos hablando ¿Cuál era la lógica De Thanos Para acabar Con la mitad De la vida En el universo? Primero Este A ver La lógica Era que los recursos Son finitos El universo Es finito Quieren volver A sentir hambre En las noches Quieren ver Volver A tener enfermedades No Pelearse por todo No Por eso es importante Equilibrar el universo Todo En perfecto equilibrio Como debe ser Ese era el principio De Thanos Matar A la mitad De No, no matarla No matarla Que desapareciera Porque fue una Desaparición Que después que reunió Las gemas Era Era eso Que la gente Simplemente desapareciera Porque asesinaste A medio planeta Que es un precio Muy pequeño Por la salvación Estás loco Niñita Es un cálculo Muy simple Cómo sería Cómo sería Cómo sería Así sería Cómo sería Si los humanos Dejaran de estar Chingando la tierra Y ahora Resulta que Todos se fueron A sus casas Para no salir Los mares Y los ríos Cristalinos Sí Entonces la gente Dice Ahora es momento Vámonos Vámonos De vacaciones ¿Y quién te ve? ¿Quién te ve Que no tienes panza? ¿Quién ve Tu tanga en Arizona? ¿Quién? Nadie ¿Volvamos a cagarla Thanos o no? Digo Juan Carlos Ya la gente Quien te dice Oye Thanos Ah sí Bueno Sí Sí Hay gente O nada más El pendejo De Manu Negrete No No Si hay muchos No También Afortunadamente Me dicen Thanos Y otras cosas Pero Pero porque les gusta Y entonces así Lo recibo yo bien Juan Carlos Y entonces A veces Bueno más la T Y dice Ah por Thanos No por Tinoco P*** parecido Iron Man No me hagas Su madre Me vale Ey Pincha Iron Man Chica tu madre Por qué le hiciste A tus amigos Nada más Pincha Iron Man Iron Man Alcánzalo Alcánzalo Te estoy hablando Iron Man Traigo a Thanos No te des miedo Cabrón Ahora sí Iron Man Te traje a Thanos Qué bole cabrón Qué rollo Pincha Vean casi que no Manu Sí Mira aquí traigo a Thanos Qué bole P*** chido Hombre Ese pinche Tony Stark Cada vez está más jodido ¿No? Sí Ya no Ya dejó la chingadera Después de que volvió Si supiera que en el 2023 Se va a morir Así Pero Yo no le temo nada El miedo me teme a mí ¿Quiú vale? Alguna vez tuve una pinche lagartija de mascota Hoy Se le conoce como Godzilla ¿Quiú vale? Ah, está bueno este Está bueno este La voz de Thanos Es más o menos la misma Ajá Nada más que no estamos jodiendo Sino serio A ver, ¿cómo es? Yo te digo así En el principio Todo era oscuridad Pero ahora Las gemas del infinito Lo cambiarán todo Para siempre Oye ¿Y no había alguien que hablara con voz de hombre? ¿Quién? Que hablara Pero es que no se trata de lo que yo ponga O lo que yo decida Sino lo que el personaje requiere ¿Así eres tu voz o nada más le estás haciendo al torte? Uy, no, no sabes Bueno, fíjate que eso me costó un poco de trabajo porque si era así Lo que sucede es que cuando tenía 18 años, 19 La gente le caía en la madre a este pendejo que está hablando ¿Por qué? Porque habla bien, idiota Entonces me costó un poco de trabajo ¿Y cómo hablabas? La magia de la... Igual le mandó un poquito Porque cuando te dicen a ti Oye, qué buena voz tienes Y tú dices Ah, a huevo A huevo, a huevo Me gusta la voz Exactamente Cuesta un poquito de trabajo Entonces ahora el trabajo Es que no caerle gorda a la gente No Y que no piense ¿Cuándo a tus novias A tus novias La primera vez que Pues iban a tener el delicioso ¿Cómo le decías? No me acuerdo Creo que no le decía nada Chúpame un huevo No, no era necesario Bueno, no, déjame ver No creo que decía cosas sucias 69, moderno Cosas sucias, pero no las recuerdo Incluso me piden Di cosas sucias, caca Así, popón, popón Come caca, perra Eso, eso Eso está muy sucio No, no, pero son cosas del amor Ya, ya sabes Cuando me salí de la casa Le dije a mi papá Ahora te toca a ti hacerte cargo ¿Tú sabías que los dinosaurios Se expliquieron? ¿Sabes por cómo? A través de un pedo mío Me echo un pedo Y ya Eso sí es posible Sí, sí, fíjate ¡Cállese la mierda! ¡Cómo le chica, culeros! ¡Mira, de canasta, Dilario! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Oh, mames! Mis pinches súbritos de mierda Mira, ya vienes Estaban esperando, mano ¡Cállese tu puta madre! En los exámenes Yo escribo la respuesta Y el profesor Tiene que escribir La pregunta correcta Sin onel Yo soy humilde También me equivoco Pero solamente una vez He estado equivocado ¿Sabes cuándo? Cuando pensé que la había cagado Pero no Pero no la había cagado Estaba bien, estaba bien ¿Cuántos años tienes metiéndole a ser actor de doblaje, locutor? Ah, todas esas cosas Pues desde que ya no Yo No sé Creo que fue cuando Cuando ya no quise estudiar más Ahí sí, aplica ¿Para qué estudias? ¿Puedes ser locutor? Exacto, algo así Algo así, sí Sí, lo que pasa es que uno cree que va a ser más fácil Pero es más complicado, ¿eh? Porque siempre te ponen a hacer castings ¿Ves? Y entonces no es tan fácil Ven, pásate tú Todos son castings Todos son castings Ahí todos Es una prueba Imagínate levantarte a trabajar Y todos los días tengas que hacer una prueba Para ver si te dan ese trabajo En cambio la gente llega a su oficina Y le dan su trabajo Aquí están todos los documentos que tienes que revisar En cambio nosotros ¡No! Tenemos que hacer un casting para ver Si nos dan algo como unos documentos O un trabajo Todos los días No están sencillos Eso está cabrón, ¿no? Claro, es sencillo Ponerte a prueba todos los días Todos los días Oye, a ver Recuérdame O acuérdate de algún personaje que hiciste casting Y que no te quedaste Uno de los que dije Sí, eso lo quería cabrón ¿Ah, que yo lo quisiera? Ah, ya me valía mal Yo dije Ah, ya no lo quiero Ya no lo quiero Ya, ya no quiero Yo te dije Pues yo comencé a hacer el de drugs Y yo dije Pues es fácil Es un luchador Es calvo Es fuerte Fácil Y resulta que no me lo dieron Pero bueno Luego me dieron el Thanos Y bueno, ves ese Ese les ha gustado más a las personas Sí, sí Estuvo mejor Ese estuvo bueno Pero ha habido varios Ha habido varios Este Por ejemplo En su época Iba a grabar a A la mole A la mole A la mole Ya había hecho yo cosas de la mole Eso era fácil también Y te lo mandaban a la tienda ¡Es hora de pelear! Sí, fue También lo hago Es que se escucha como niña Sí, sí, es el problema A veces sucede Cuando yo nací Yo fui el que le dio la nalgada al doctor Todavía Ah, sí Pues un día Una pinche serpiente me mordió Y la serpiente se murió envenenada ¿Cómo ves? Yo pensé que era Que cuando chupabas limón El que hace mala cara era el limón Tú sabes que un día Un rayo me cayó ¿Ah, sí? ¿No? Sí Me cayó un rayo Y el rayo fue el que se murió fulminado ¿Ah, sí? ¡A huevo! ¡Ah, no, manches! ¿Quién tiene la voz más chingona? ¿El Juan Carlos o yo? ¡A huevo! A huevo Ahorita le rogamos los dedos Suerte ¿Tú conoces a Thanos o no? A ver, haz la voz de Thanos ¡Ah, la voz de Thanos! ¡Ah, sí, también! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡Hala del escorpión! ¡Ah, esa sí te sale, cabrón! ¡Perfecto! ¿Tú has hecho doblaje, no? ¡Claro! ¿A qué edad fue tu primer doblaje? Más o menos a los... ¿Qué será? A los 11 Ya doblé a mi primer maestra de inglés ¡Ah! Dicen, dice la leyenda Que cuando yo nací El doctor, en vez de decir Si era niño o niña Dijo Es un hombre Oye, ¿qué haces en tu vida normal? O sea, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby No, a ver Pagar deudas ¿Pagas deudas por hobby? Por hobby Desde pequeño Juan Carlos es tan rico Que paga deudas por hobby Por hobby Sí, ya como que A ver Yo vengo Me encuentro recibo De previar en la calle Y digo A ver, venga Lo pago yo Hombre, carajo ¿Tú sabías que un día Hice una pinche competencia de apuestas? Sí, sí Fue contra la Liga de la Justicia El que perdía Tenía que usar los calzones de fuera Mira, cuando cruzo la frontera Los oficiales son los que me muestran su identificación Ahí está ¡Quítate, chingada madre! ¡Pinche chismoso de mierda! No mames, ponte la máscara Te ves más culero Debería cubrierte todo, güey ¿Ya viste? Chido El escorpión dorado es tan cabrón Que mata el 0.01 Ese Que no matan los sanitizadores ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Cuando yo voy al Oxxo Siempre hay sistema ¡Oh, no mames! No, eso está cabrón Te la voy a matar Mira, así como lo ves Yo no hago ejercicio Yo le ordeno a mis músculos que crezcan Yo cuando me voy a dormir Me duermo con un oso de verdad ¿Tú sabías que, por ejemplo, Chuck Norris Tiene un póster del escorpión dorado en su cuarto? Cualquier problema Thanos trae el guante del infinito Así le hace así El mismo ¿No sabías que él es Thanos? ¿No sabías que él es Thanos? Yo no lo veía, yo tampoco El diablo busca debajo de la cama A ver si no estoy yo asustándolo Tú sabías, por ejemplo, que yo tenía nueve testículos Me corté siete Y hoy se conocen como las esferas del dragón Mira, ya llegaron los asaltantes Ya valió madre Ya llegaron los asaltantes ¿Cuánto quieres, pendejo? ¿De cuánto? A ver, vencela tus tapabocas ¡Oh, mames, biche, tatanito! Yo me corto las uñas de la mano derecha Con la mano derecha Yo no leo libros Yo nada más me le quedo viendo Hasta que el pinche libro Suelta la información que necesito Tengo un libro en mi cuarto Un diario ¿Ah, sí? ¿Un diario? Sí ¿Cómo se llama? El libro de los récord Guinness A mí me gusta meterme en pedos De hecho, solamente me he peleado dos veces en mi vida Ah, qué es Se les conoce a esos acontecimientos Como la primera y la segunda guerra mundial Oye, tú eres colombiano, ¿verdad? Sí, sí, sí Nací en Colombia Pero ya te sientes un pinche mexicano Eh, lo que Pues sí Lo que pasa es que cuando vienes Te vas de tu país Llegas a otro No eres ni de allá ni de acá Porque llegas acá Y te dicen Tú eres colombiano Y llego y ya dicen Ya, no hables como mexicano Entonces uno dice ¿Dónde soy? No sé Pues no La verdad es que Ya, latinoamericano Ah, huevo Ciudadanos del mundo Sí, mano Eso eres como yo Que no tienes personalidad Yo no necesito audífonos con silencio El mundo se calla Para que yo escuche Por seguridad ¿Sabes cómo duermo? Ajá Casi siempre duermo Con una almohada Debajo de mi pistola Jiren, Thanos y Dwayne Johnson Hicieron casting Para doblar mi voz ¿Sabías tú que por ejemplo Cuando la escorpión acampa Los osos son los que esconden su comida No Oye, tienes redes sociales Para que la gente te siga Porque seguramente Estás siguiendo una bola de perejos Que ni eres tú Ay, eso me dijeron Lo que pasa es que yo creo que La diferencia salta a la bici Porque yo la verdad No, no, no No trato así como de promocionarme Me gusta, por supuesto Hablar con las personas Pero yo creo que Lo que la gente le gusta escuchar Lo que le gusta ver Si les gusta el trabajo que he hecho Pues ellos mismos lo comentan, ¿no? Exactamente Y dan compañeros Yo soy el mejor Oso original Ya, no te burles de Mario Castañeda, cabrón No, Mario no lo hace Ah, perdón Mario no lo hace Fíjate que Mario no hace No, sino que realmente Yo creo que Lo que la gente Lo que nosotros hemos hecho Es porque a las personas Les ha gustado Entonces uno dice Ah, yo tengo que hacerlo bien A huevo Entonces así es que se hace Exacto Entonces eso se ve reflejado En las redes sociales ¿Cuáles son tus redes oficiales? Juan Carlos Guión Bajo Tino Corripol Ahí en Instagram Las otras las estoy implementando Porque no quiero Que queden los videos así como usted Entonces quiero hacer algo bien No, me encanta la gente Que viene, propone, hace, sube Así haya un millón de críticas Eso es lo de ahora Y pues ahí es donde Si siente la energía de las personas No me gustó, culero A huevo Eso es Eso es energía Eso es un logro Hay que saber hablar Las cosas como son Y que se debe hacer La chingadera Entonces ahí estamos Si cualquier persona me sigue En Facebook Ya saben que yo les contesto tarde Pero les contesto ¿Y cuál es tu Facebook? Juan Carlos Tino Corripol Eso Ahí está Listo Juan Carlos Pues nos despedimos Con el grito de guerra Ya te lo sabes ¿No? ¡Pero cheguero estuche! El mamá está temer Perdón Alerta sísmica Alerta sísmica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!